No quiero que entre nadie Hola Andy ¿Cómo estás? Mejor, creo Bueno, me alegro ¿Escuchaste el programa de hoy? ¿Te lo dedicamos? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Se te cayó la radio? Pero, ¿cómo se cayó? Yo... Creo que... ¿No la tiraste? ¿O sí? Andy, ¿vos la tiraste a propósito? ¿Qué te está pasando, Andy? Se los repito una vez más Matilde no es mala No es un ángel Bueno, a veces las personas mayores han sufrido cosas Uno no lo sabe A veces es difícil salir adelante Ah, yo la pasé feo y no ando a los gritos por ahí Bueno, pero no es lo mismo Me gustaría que de una vez la echen de acá No, pila, no hay que desearle mal a nadie Yo les aseguro que Matilde en el fondo es muy buena Puede ser, pero muy es muy, muy en el fondo Cosa que podés excavar tres días seguidos y no encontrar nada Yo creo que ella lo que necesita es un poco de amor Para así poder aflojarse un poco Ah, pero mira si esa va aflojada Para mí, que Sabello tiene razón Matilde se siente sola ¿Y si le buscamos un novio? Ay, no ¿Y empezar otra vez con las encuestas? No, mejor le compramos un oso de peluche Para que le saque los ojos con un tenedor Ay, Luis, ni que fuese una bruja de verdad Yo insisto, la solución es buscar un novio Una mujer enamorada se pone más dulce No, me doy por vencido Qué pintusa, ¿tenemos fiesta hoy? No estoy para chistes Escuchame Gil, ¿por qué no te levantás y dejas de tenerte lástima? Yo no me tengo lástima ¿Ah, no? ¿Y eso qué? Mirate un poco Mira Facundo No me lo tomes a mal, pero no necesito tus consejos Claro, el señor no necesita nada El señor es omnipotente Solo se puede arreglar ¿A quién te crees que engañás? No quiero hablar ¿No querés hablar? Bueno, llora ¿Qué? No existe más eso de que los hombres no lloran Yo lloro, así que te quiero ver llorar a vos A ver Me voy a sentar acá, hasta que no llores no me voy ¿Qué tengo? ¿Cara de payaso o cara de bufón? ¿Sabés qué, Andrés? Tenés cara de bufón, pero no le causa gracia a nadie Mira Facundo Yo te agradezco que quieras ayudarme, pero... ¿Pero? Pero no lo necesito Estoy bien Sí, estás bien hecho bolsa De verdad Quédate tranquilos Yo me quedo tranquilo Que no estás tranquilo, sos vos Levantate y date una ducha Así te despejas un poco, dale No tendría sentido No tendría sentido No tendría sentido Pero si... Si fueras un chico te caso de los pelos Y te llevo y te meto abajo de la ducha Pero no sos un chico Bueno, no sé Me atrevería a dudar Ni loca Antes que me corten la cabeza Saberio dijo que con un poquitito de amor Ella va a cambiar Todas tenemos que ayudar Jimena No, eh A mí no me miren yo ni loca Yo no A mí me da miedo Está bien, chicas Me sacrifico yo ¿Qué pasa? ¿Qué hacen acá? Matilde ¿Te podés agachar un segundito? No, ¿qué? ¿Agacharme para qué? Si vos te agachás Yo después te lo digo No, no tengo ganas ¿Emilí, me ayudás? Sí ¿Te damos para qué? ¿Me necesitan? Bueno Nosotros venimos a pedirle algo ¿Sí? Decí que sí, por favor Decime que sí Bueno, yo le explico Nosotros estábamos pensando En las vacaciones de invierno Ir a esquiar al Valle de las Leñas Y queremos llevar a Cintia con nosotros Y queríamos pedirle su autorización Decime que sí, por favor Te lo pido Jorge, puedo Cintia la pasaría muy bien Igual que nosotros ¿Qué dice? Sí, por favor Es que casualmente Yo le estaba por pedir a Belén Que organizara un campamento Para las vacaciones de invierno Y me gustaría muchísimo Contar con Cintia Para que se integre al grupo Un campamento Estaría bárbaro Pero esquiar también me gustaría ir ¿Pero qué? ¿Un campamento Justo en las vacaciones de invierno? Esa es precisamente la idea, ¿no? ¿Y no podemos hacer El campamento de otra fecha? A lo mejor Puedo ir una semana a las leñas Y otra semana al campamento No, es que La idea es que Estén todos los chicos juntos Y esa es la única posibilidad En esa semana Bueno, pero La solución de la nena Me parece perfecta Una semana con ustedes Y otra semana con nosotros Claro Pero es que Yo creo que No va a poder ser así Porque Yo no voy a intentar Que los chicos Se queden sin una semana Para que Cintia Vaya a esquiar una semana No me parece justo, ¿no? Doctor No es una cuestión de matemática, ¿no? ¿No podría ser Un poquito más flexible? Es que No creo encontrar La fecha Para esta ocasión Este Bueno Es una lástima La verdad porque Nos habíamos ilusionado Mucho con esto Bueno Quizás en otro momento, ¿no? En otro momento Quizás, sí Doctor La suya No es una cuestión Personal Niñitas, por Dios Tener un poquito de cuidado ¿Me vas a dejar esto todo sucio? Vas a parecer un campo de batalla Ay, Saberio Vos confía en nosotras Y vas a ver los panqueques Que nos mandamos Mmm Que rico el olor ¿Qué haciendo? Uy, mirá ¿Se puede probar? No, nene ¿No ves que están todos crudos? Y que la comida se traga No se mira Pero si vos comes esto Se te pega en la panza Ah, no, no Cualquier cosa menos eso A ver si todavía Después no puedo comer más nada Bueno, pero los hacen Y después los comemos, ¿cierto? No que es cierto Ni cierto, ni cierto, ni cierto No, estos panques Que son para Matilde La jabru esa Mira, esa no se merece Ni esta cáscara de huevo Che, corcho ¿Están laburando para la jabru? Ahora sí que no entiendo nada Ah, lo que pasa Que después la van a rellenar Con pimienta No, nene Que con pimienta Se las vamos a dar Para que ella esté muy contenta Y que no sea tan grudiana Che, a estas pitucas No, no las entiendo Bueno, a ver si os dejáis De conversar un poco Que yo tengo que preparar la cena Necesito un poco desocupar la cocina Y de paso Todos me podrían ayudar El chef Saverio va a cocinar Y cada chupa me va a ayudar Tú la espinaca Caca, caca, caca Tú el alcaupí Sí, 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 sí La cejena Y el perejil Luego la torta Vamos a hornear Y cada chupa La va a probar Tú el merengue El chocolate Ate, a te, a te Pa' los huevos Y tú los bastes Se armó la fiesta De la cocina La bailan todas Las chiquititas Tiqui, tiqui, tiqui Pero una banana Taca, taca, taca Con trono sana Herio, herio, herio Me pongo muy serio El chef Saverio ya cocinó De sus manjares nada quedó No hay espinaca No hay espinaca Caca, caca, caca No hay alcaupil Tiqui, tiqui Ni perejena Ni perejil Se armó la fiesta De la cocina La bailan todas Las chiquititas Tiqui, tiqui Pero una banana Taca, taca, taca Con trono sana Herio, herio, herio Me pongo muy serio Tiqui, tiqui, tiqui Pero una banana Taca, taca, taca Con trono sana Con la panza llena Todo es mejor Olé Che, ¿en serio que no los podemos probar? No, estos son para Matilde Pero si quieren mañana les hacemos unos para ustedes Sí, qué desperdicio La verdad, loco, qué desperdicio A ella que es una ogra Le da cocina de lo mejor ¿Y a nosotros qué? ¿Que nos parta un rayo, loco? Con cuidado Con cuidado, despacito Ay, me vas a hacer caer, gallego Pero por Dios, deja de unir Confía en mí Yo no confío ni en mis hombres Y menos en estas guanacas Que son más peligrosas Qué mono con navaja No digas eso Que han estado trabajando todo el tiempo Para hacerte una cosa muy rica Y darte una sorpresa Bueno, ya te lo puedes quitar ¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¡Aquí! ¡Aquí! Dale, come los que están Para rechuparse los garfios Luisito ¿Esto qué es? Eh, raqueta de teneos dos Son los riquísimos panqueques Rellenos con dulce de leche Tiene un alto contenido calórico ¿O no los ves? A mí no me hables así ¿Qué es esto que están tramando? Nada, Matilde Los preparamos para que te pongas más contenta Y más dulce Escuchame, Nana Primero ese beso asqueroso Y ahora esto Algo raro pasa acá, ¿eh? Deja de desconfiar Pruebalos Que están riquísimos, mujer Lástima Que no le pusimos pimienta Como dijo Corcho, ¿no? Así se deja de molestar un poquito ¿Ustedes se creen Que yo soy tan tarada Que voy a caer en la trampa? ¿Eh? Seguro que le pusieron pimienta A la santa O algo parecido, ¿no? Pero no, mujer Lo han hecho con mucho amor para ti Pruebalos Yo eso no lo pruebo Ni loca Justo a mí me querían agarrar ¡No, qué barbaridad! Mejor, nos queda todo para nosotros ¡Vamos a Laura! Qué bárbaro esta mujer Bueno, ella se lo pierde Véngame para mí, ché Piojito, piojito No hay mujer que se resista A un anillo de compromiso Epicardía, ché Gastar plata al cuiste Mirá, vas a mí la invertía mejor Acállate, piojito En mi vida gasté tan bien la plata Aparte, bueno Cuando vea esto Se cae para atrás, viejo Mirá lo que es esto Tomasito, Tomasito Te lo tengo que decir Clarita te cortó el rostro No, mamá Date cuenta Perejil Por Dios No des más vueltas Te vas a mariar como una perinola ¿Qué son mis enemigos? No ¿Cómo me decís eso? Justamente porque soy tu amigo Es que te estoy dando estos consejos Para que no pierdas el tiempo Suena mal, Tomás Pero es así Pero, piojo Parece que vos no entendés A mí Clarita me quiere Te quiere Te quiere ver lejos Ella no va a cambiar de opinión Es así Ay, ya vas a ver, piojito Ya vas a ver Yo conozco la naturaleza femenina Como la palma de mi mano, viejo ¿Y por qué no te sacás la guante, entonces? Mira, piojo Ahora que se fue mi vieja No hay nada ni nadie Que impida que yo tenga Una buena relación con Clarita ¿Estamos? Lo único que impide Que vos tengas una relación con Clarita Es tu conciencia El dicto gato Ay, leche, arroz, sal, detergente ¿Vamos a ir al supermercado? Al supermercado A la farmacia A la ferretería También tengo reunión de madres En el colegio de Sol Ah, sos una chica muy ocupada Sí Y si no me das la lapicera No voy a poder terminar de organizar ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Qué de qué? No, no, digo Vos estás muy nerviosa Estás muy nerviosa Me doy cuenta Estás trabajando mucho ¿Te podés estresar? Ah, sí ¿Y qué me sugerís? No le podés transmitir tranquilidad a los chicos Si vos no estás tranquila ¿Y quién te dijo que yo estoy nerviosa? Me doy cuenta Soy médico Eso es Como soy médico Me doy cuenta, ¿entendés? Te voy a tener que sugerir un tratamiento ¿Qué tratamiento, doctor Grausen? Que salgamos vos y yo solos este fin de semana ¿Conocés la etimología de la palabra solos? Solos ¿Qué significa no sabés? ¿Qué tratamiento, doctor Grausen? ¿Qué tratamiento de la palabra solos? ¿Qué tratamiento, doctor Grausen? ¿Qué tratamiento, doctor Grausen? ¡Buenándote! ¡Buenándote! CC por Antarctica Films Argentina